Hay lugares que emanan personalidad propia, que nos enamoran con su encanto único y seductor. Uno de estos lugares es el corazón de Londres, en Inglaterra. Llegar a Londres y ver los clásicos autobuses rojos es una forma de viajar al destino. Observar detenidamente a los foot guards, famosos por sus casacas rojas, sus altos gorros de piel de oso y su carácter imperturbable. El primer hotel en abrir puertas en Londres en 1837 fue el de Browns, que personifica lo más nuevo de lujo moderno de Inglaterra. En su interior, la herencia británica contrasta con el arte contemporáneo y el diseño innovador del Hotel de Browns. Como si fuese el sol al que siguen los girasoles, el Hotel Browns ha sido un segundo hogar para reyes, presidentes y artistas. Kipling, Roosevelt, Agatha Christie y Napoleón III son solo algunos de ellos.